Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, otro día, otra serie de Marvel en Disney+. Y a diferencia de otras veces, creo que estoy haciendo esto más por cumplir con una reseña que por otra cosa, porque la verdad, Agatha no es una serie de Marvel. Y la razón de por qué les digo esto ya la voy a explicar, pero antes de eso, vamos sin spoilers. Así que empecemos por lo obvio, y es que como todos sabíamos, esto no iba a ser una buena serie. Le cambiaron el nombre como 5 veces, es protagonizada por un personaje que a nadie le importa más que a los que cayeron por el meme de WandaViton, y en el fondo no tiene mucha relevancia en el gran esquema del MCU. De hecho, si tuviera que compararla con cosas como las peores series del MCU, como T-Hulk o Echo, diría que es incluso menos relevante, porque claramente Agatha no va a ser villano o héroe en algo como Avengers 5, o no sé, cuál sea el número en el que van, porque realmente ya les perdí la cuenta. Entonces, se preguntarán, ¿cuál es el punto de esto? Y bueno, creo que ese es el problema principal, que esto no tiene ningún punto. Y sospeito que le van a dar algún sentido, y también tengo mis teorías de cuál es ese sentido, que son bastante obvias, la verdad, si bien esta serie solamente un poco, pero esto no lo vamos a poder confirmar hasta el último capítulo. Así que por ahora, puedo decir que estos capítulos han sido algo parecido a la película de Kraft, con toques de la serie Charmed, con algo de American Horror Story creo que se llama, y con bastante de WandaViton. En otras palabras, una aventura de brujas con toques de comedia moderno, con uno que otro misterio de por medio, y que sigue a Agatha Harkness en su camino de forma de un aquelarre, para luego intentar recuperar sus poderes. Y después de darle esa descripción, es que puedo decir con toda propiedad, que tengo claro que esto no fue esto para mí, y que no tengo ningún problema con eso. Porque como es todo, para mí no funciona, y me alegro que no funcione. Porque bajo mi criterio, es un tobo aburrido, en el que pasan cosas irrelevantes, y donde el humor se queda muy corto, al menos en los capítulos que nos han entregado hasta el momento. ¿Es peor que Tijolko Eco? Creo que no. Incluso como un tobo, es algo más sólido que esas dos series, pero al menos en Tijolko Eco pasaban cosas que me interesaban, y que algo impactaron al MCU, que no es lo mismo que puedo decir de Agatha. Y si soy generoso, puedo destacar como positivo a Aubrey Plaza, a Debra Joe Rupp de That 70's Show, pero en realidad son una parte tan pequeña de esto, que a mi gusto no son suficientes para salvar esta cosa. Así que, en resumen, si les gustan shows tipo American Horror Story, pero una versión light de eso, o incluso algo como, no sé, como escalofríos de los años 90, quizás esto les pueda gustar. Pero si son fans del MCU en general, lo único que les puedo decir es que, realmente, eviten esta porquería. Dito eso, vamos con spoilers, donde voy a ocupar el menor tiempo posible para describir los capítulos, porque no es como que hayan visto que explicar. Spoilers en 5, 4, 3, 2, 1. Y a ver, comenzamos el capítulo 1 con una especie de parodia de un show que se llama Battle of East Town, que en mi vida he visto, en el que Agatha es un oficial de policía de un pueblo, lo que ocurre debido al estizo de Wanda en Wanda Vitor. Pero como supuestamente Wanda pasó mejor vida en Doctor Strange 2, Agatha logra romper el estizo con ayuda de Tim, que supuestamente sería su hijo, al que cambió por el Darkhold. Y nótese que digo, supuestamente. Acto seguido, Agatha tiene una confrontación con Aubrey Plaza, que acá se llama Río, la cual le deja ir hasta que obtenga sus poderes de vuelta, alertándole además que la van a venir a buscar la Salem Seven, que son una especie de brujas, no sé cómo, mutantes que se arrastran, para destruirla. En el capítulo 2, tenemos a Agatha reclutando brujas para entrar al Witch's Road, que supuestamente le va a devolver sus poderes. Esto la lleva a reclutar a Jennifer, experta en pociones y parodia de Ginnett Paltrow, Alice, bruja protectora e hija de una bruja música, Lilia, bruja adivinatoria, y la señora Hart, que, bueno, es Kitty de AdSantis Show, que fue elegida por Agatha para no llevarse a Río. Y mientras discuten de qué van a hacer, son atacadas por los Salem Seven, que aparentemente perseguían a Agatha, por lo que deciden invocar la entrada de Witch's Road, y deciden también seguir a Agatha en este camino. En el capítulo 3, nos muestran la real naturaleza del Witch's Road, que termina siendo una especie de pruebas en las que entran en una casa que por algún motivo cambia, no sé, su ropa, y tienen que resolver algún problema antes de que termine el tiempo asignado. Así que, es como una versión al Express bien patética de Saw. Y acá deben crear una poción para salvarse del veneno de un vino, lo que logran hacer justo a tiempo, pero no sin que muera el único personaje decente de esta maldita serie, que es la señora Hart, F por ella. Y como posiblemente se dieron cuenta que necesitaban otro personaje decente para reemplazar a la señora Hart, porque además son insufribles, literalmente invocan a Río, Ori Plaza, como reemplazo en el capítulo 4. Eventualmente terminan llegando a la segunda prueba, que es en una casa que Alice conoce. Y acá se revela que su madre no murió en el Witch's Road, sino que después de una gira, y que toda su familia está maldita, maldición que trajo con ella a la casa, así que podrán imaginar que la prueba de esto es eliminar la maldición, ya que convenientemente las pruebas se ajustan a las brujas. Y como resulta que la canción más popular de la madre de Alice es un hechizo creado para protegerla, todas juntas tienen que interpretarla. Y en algún momento nos revelan que Agatha y Río eran amantes, que explique por qué Ori Plaza dijo que este era el tome más gay de Marvel, y además Río le dice a Agatha que Tigno es su hijo para terminar el episodio. Lo que nos lleva al capítulo 5, en el que huyen de la Salem Sen, que la verdad me harían más miedo si no parecieran viejas en harapos, que, bueno, técnicamente lo son. Y después de un viaje en escobas voladoras con CGI que es peor que un juego de Playstation 1, en el que más encima nos dicen que no les gustan las escobas porque son un símbolo de opresión doméstica, bueno, llegan a la siguiente prueba. Y claro, tenía que ser una prueba con una Ouija, porque esto no podría ser más estereotípico y obvio. Así que después de hacernos creer que se comunican con la señora Hart, la tabla indica que es la muerte que quiere castigar a Agatha, así que al final todos deciden hacer exactamente eso. Acto seguido, Agatha es poseída por el fantasma de su madre, pero al tratar de liberarla, Agatha empieza a tomar los poderes de Alice, así que F por Alice. Y para terminar el capítulo, Nicolás Cratt, el hijo de Agatha, se contacta por la Ouija para detener a su madre, lo que funciona, después le recriminan la muerte de Alice a Agatha y finalmente nos revelan quién es Tyr, como si no hubiera sido bastante obvio hasta el momento. Ah, y antes que eso me olvide, Tyr las tira todas a unas arenas movedizas, pero no me importa porque obviamente van a estar todas bien en el capítulo 6. Casi que bueno, esos fueron los 5 primeros capítulos de Agatha o La Long y qué les puedo decir más que el nombre en español lo describe a la perfección. Porque sí, este show está por todas partes. Porque como dije antes, a pesar de no ser peor que lo peor del MCU, de todas formas no está hecho para fans de lo que solía ser el MCU. O sea, si ustedes recordarán, el MCU eran películas de superhéroes, no shows genéricos de brujas, misterio adolescente y magia. Y en ese sentido ni siquiera funciona el misterio, porque aparentemente los Funko Pops ya espoilearon que río es Ted en el MCU y peor todavía que Tim es Wiccan o mejor dicho Billy Kaplan, la reencarnación de uno de los hijos de Wanda. Esto igual lo confirmaba que en la lista de actores de la serie aparecen listados Rebecca y Paul Kaplan, por lo que no tendría sentido tenerlos ahí si Tim no hubiera sido Billy. Y sé que normalmente hago la sección con spoilers un poco más larga, pero es que lamentablemente no tengo mucho que decir de esto que no haya dicho antes. Porque realmente no veo cuál es el punto de este show. ¿Rellenar espacio en Disney Plus quizás? Porque si la intención de esto es traer de vuelta a Wanda, bueno, creo que es un poco muy obvio y que además no era necesario hacer un show mediocre de nueve episodios para algo que podría haber sido hecho en cualquier otro proyecto del MCU. Quizás si Death se involucrara con Deadpool sería más relevante y por eso están poniendo aquí al personaje de Ori Plaza, la verdad es que no lo sé. Igual no descarto que con los capítulos que faltan me cambie un poco la impresión de esto, pero considerando que ya va por un poco más de la mitad, bueno, no tengo mucha esperanza. Así que en resumen, si son fans del MCU de antes, eviten esto. Pueden ver un resumen o leer si volvió Wanda y qué pasó con Billy Kaplan y sería. Pero lo que sí sé, lo que sí tengo claro a esta altura, es que definitivamente este estudo existe mayormente para lo que denominan como audiencias modernas, que no soy yo y sinceramente me alegro de no serlo. Y si ustedes tampoco lo son, manténganse alejados de Agatha O'Lalong y gasten su tiempo en algo más productivo como, no sé, ver pinturas secar o ver a Obri Plaza en Megalópolis porque ahí se tira frases para el bronce como esto. Dicho eso, ¿qué han opinado de este show hasta ahora? ¿Lo han visto? ¿Les ha gustado? Pueden dejar su opinión en la sección de comentarios, también pueden dejar sugerencias de cosas que quieren que hable acá, ya sean juegos, películas, series, etcétera. Y sin más que decir, me despido, espero que estén muy bien, será hasta un próximo video, adiós. Y honestamente, este show es tan poco relevante que ni siquiera tengo una broma que hacer al final de este video. Disculpen. Está bien, no hay nada que ver desalojen el lugar. Retírense, por favor. Aquí no hay nada que ver, váyanse.